Hola y sean bienvenidos a un episodio más de Call of Duty Modern Warfare 2. Vamos a continuar con la campaña, pero antes... Un recordatorio de que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita para recibir las notificaciones. ¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué carajos no me informaste? Ok. Considérate muy informado por ahora, John. Mierda, sí que es útil, general. Gracias, pero llegas tarde y te faltó un misil. Hay tres y solo tenemos dos. Entonces deja de perder el tiempo y arreglalo. ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos. Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te puedo ir a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. Yo sé lo que le conviene a la causa. Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. Así es como funciona. Sí. Pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad. Y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Él es un perro con un hueso. Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti. Uy, ya lo amenazó el Capitán Precio. Órale, vaqueros. Pongan atención. Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros. Y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Uf, el equipo Fantasmin. Y ya se quitó la máscara. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Uf. El equipo Ghost. Creo que jamás le veremos la cara a Ghost. Ese es el chiste. Mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta. Por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo 1 somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo. Ghost Team 1. El equipo 2 es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo 1 usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al Capitán. El equipo 2 esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo 2 de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok, códigos funcionando. Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Ok, entonces, ¿yo quién soy? Gas. Armas listas, hermanos. Ghost 1-1. Atención. Sí. ¿Tardo en cargar o qué? A ver. Espera, escucha. Trampas. ¿Les disparo o qué? Pinche huevo, Graves. Veamos. Va a granada. Puta madre. Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Cuidado. Bien, habrá más. Escucha el sonido. Apunta con la granada de humo. Aush, creo que sí la encontré. Hecho. Bien, habrá más. Escucha el sonido. Ok. Hecho. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Los áceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemoslas. Bien pensado, coronel. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, lo matamos. Uf. A ver, a ver, a ver. Tengo que pensarlo muy bien. No lo estoy pensando bien. Los áceres se mueven, pero las... Tuberías los bloquean. Aprovechemoslas. Tengo que pensarlo, coronel. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, lo matamos. Ok, pero ¿de dónde salió ese láser? Según yo, había uno arriba, uno abajo. Tengo que pensarlo muy bien. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, lo matamos. Otra vez. A ver, ¿de dónde se mueve? A ver, arriba, abajo. Aquí se mueve. Te aseguro. Te aseguro. Entendido. Todo tuyo, Gas. Ok. Entendido. ¿Habrá más? Bien, avancemos. Mis hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y el... ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? ¿Cómo olvidarlo, comandante? Nos entrenaste bien. Eres un buen soldado. Cuando esto acabe, vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho. Mis favoritos. Los míos también. Atención. Estamos bien. Listo. Creo que ya fue todo. ¿Ves esa puerta? Ve a la izquierda. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Elimina al de la derecha. Bien, esto. Es un maldito laberinto. Por suerte me tienes a mí. ¿Para qué? Ok, a ver. ¿Qué más hay? Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del fuego. Tenemos alerta a más cargas. ¿Oíste eso? Utiliza humo, Cass. ¡Fuera! Tenías razón, capitán. Cuando diga. Al suelo, por abajo. ¡Contacto! Saben que estamos aquí. Asumamos que sí, pero quizás no tuvo tiempo para avisar. Una vez que estemos en la superficie, serán como pájaros. Mi piloto los llevará, capitán. Entendido. Eliminemos estas trampas y sigamos. Lo tengo. Listo. Sígueme. Adelante y a la derecha. Si disparos, estamos en el centro de la base. Aseguraré que se un helicóptero y lo llevaremos al aire, capitán. Cass, estás conmigo. Claro. Detrás de ti. Detrás de ti. Excelente. Seguimos subiendo. Estoy viendo el trasero, Alejandro. Y al parecer ahí sola afuera. Quítese. Dos por el helicóptero. Eliminemos dos. ¡Listo! Bravo seis. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿sirve tu piloto? Es el mejor que tengo. Buena suerte. Cass, vamos al interior conmigo. Ok. ¿Cuál es el código? Seis dos siete. Ojalá aún sirva. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los ghosts, uno está adentro. Confio. Tras él. ¡Atención! Estoy listo y tengo visión. Entendido, Bravo seis. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los Shadows en fuga, buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, teniente. Ok. Ghosts preparados preparados para atacar. Soap, con el identificador marca objetivo Surprise en el helicóptero. Entendido. Todo listo. Pidiendo arma, zona marcada. Objetivo pisado, disparos efectuados. Ok, se murieron. Buenos disparos, Bravo seis. Confiado, al cuartel, a encontrar a Graves. Alejandro, usa el caos como cobertura para llegar a Valeria. Conmigo. Ahora. Si Graves está en el cuartel, hay que hallarlo. Sigamos. Dos, Bravo seis. Listo para misión de ataque. Solicitando fuego, objetivo fijado. Marcador recibido. Armas listas. Ok, de hecho, creo que es un bonito cuartel desde las fuerzas especiales mexicanas. Ok, de hecho, y ahora que hacemos. No, apoyo aéreo a la espera. Vamos. Quiero entrar a Guaise en algún lago del cuartel. ¡Vamos! Bien, está aquí Disparos alimentados por cinta debajo de la torre, elimínenlos Blanco marcado Recibido, atacando con marca Disparos, copiado Uh Sumamos la torre Atraviesa los barracones del edificio principal, este es el cuartel, Braves estará ahí El chocón me parece que nos podría llegar al cuartel Listo para disparar, no, marcanos Lo que tengo que marcar Objetivo fijado, fuego a discreción Atraviesa los disparos Ok, ya estamos llegando Encárgate de ese vehículo Objetivo fijado Objetivo fijado, vía libre para atacar Recordinadores arriba Aún, pide ataques Marcan mínima, posición ofensiva A ver, creo que ya no hay nadie Creo que ya está libre Este es el edificio de las fuerzas especiales Quizá ahí está Braves Aún tengo tu bandera hundeando en el cuartel Bueno, que así se quede Ok Bloqueada Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva Bien Limpia todas las amenazas adentro Si ves a Graves, elimínalo Rudy Lamento lo de tu base Yo también, hermano Dale 3, 2, 1 Ahora Ok Estamos dentro Órale, conmigo A todos los Ghosts Tú no estás adentro Copio Tras él Ok, retomamos la parte de gas Entonces No hagas ruido Recibido Estoy contigo, Korone Atención Podemos ver Negativo Mantén su posición Quiero todo cerrado Si hay alguien aquí Ven hacia nosotros Uno fuera Despejado Bien hecho Vamos por Valeria Shadow en el helicóptero Eso nos dará oportunidad de movernos Sí, Valeria está en el Hangar 3 Que no te vean Nos abriremos paso hasta allá Hangar 3, entendido Ahí Podemos usar vehículos para cubrernos Agáchate Cuidado Shadow en movimiento ¿De dónde está el Hangar 3? ¿Sospechabas que Graves no tramaban nada bueno? Normalmente vigilo a los gringos, pero... No Yo confiaba en él Hombres malos pueden hacer el bien Los buenos pueden hacer el mal Alerta Hay un par de corredores cerca Así es ¿Qué significa gringo? Ok En la guerra México-Estadounidense Los estadounidenses usaban abrigos verdes ¿Cuándo fue? En 1847 Los mexicanos querían que se fuera Gringo Home Gringo Esto no nos involucra a todo Ok No lo sabía Me acerco a tu posición Me veo Hagamos reconocimiento del lugar Ya casi llegamos Falta poco El hangar está cerca No te alejes Cuidado La puerta está abierta Bien Ok El código 627 Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar Bien protegida Vamos sigilosamente Tenemos un equipo de asunto Fuera del cuartel Podríamos entrar y ayudarnos No Quiero que No 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 Me mataron Creo que me lancé demasiado mal Excelente Vamos Vamos Tenemos un equipo de asunto Fuera del cuartel general Van a ir Veríamos entrar y ayudarnos Vamos No 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, queda uno. Ahí está. ¡Aquí están los rincones! ¡Encuentrenlo! ¿Dónde está? ¡Despejaron! ¡Despejaron! ¡Mi posición! ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡A ver! ¡Alecantro! 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 Ahora aseguremos esta posición hasta que Sub-Ghost y Rudy tomen a Greaves. Ya sabrábamos 6. Prisionero asegurado. Ok, escena de esta. Vamos por 3. ¿Rodolfo tiene los códigos? No. Tiene algo un poco más fuerte. Ok. A ver, a ver. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas de adentro. Si ves a Greaves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Ponla. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Contacto! ¡Primer piso! ¡Está huyendo! ¡Cérquenlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Llamo a bandidos! Bien. A ver, a ver. No llegará lejos. Por ahí se atrincherará. Parece que está despejado. Vayan a la sala de control. Hay una salida por atrás. Seguro que Greaves la usó. Vamos, busquémoslo. A todas las estaciones, advertencia. Greaves saltó el muro. ¡RPG! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Capitán! Ese hijo de puta de Greaves. Vayamos allá a detenerlo. Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? Detengo. ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! Toma mi mano. Ok. Ghost, ¿tú vienes? No. Price y el piloto necesitan ayuda. Terminen esto. ¡Mira! No es nuestro. ¡Oh, mierda! Graves compró un maldito tanque. ¡Claro que sí! Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. ¡Aquí es donde entrenábamos! ¡Podemos usar muchas cosas! ¡Para! Zook. Busca a Zek IV que podamos usar para el tanque. Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, MacTavir. ¿Sale de ahí y hablemos un rato? ¿Crees que esto es un juego de mierda? ¿Quieres jugar a la guerra? ¡Vemos a la puta guerra, muchachos! Uno de ustedes, imbéciles, tiene que morir al último ¿Quién va a hacer? Vete a la mierda, Graves Tienes una sana falta de respeto por la autoridad, tú Me gusta esto, baby Eres un perro faldeo Te pagan para romper las reglas Solo hay dos opciones aquí Abandonar o ganar Adivinen cuál elijo Echa un vistazo, sargento Debe haber T4 Encuéntralo Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, Soap Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme Llevabas ese uniforme El uniforme me limitaba Me quité esa piel Como una maldita víbora Como un maldito soldado ¿Y luego cómo le planto el T4? Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad Esto es casi gracioso viniendo de ti Pero también recuerdo que yo era un vato Estás camino al infierno Te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste Vas a pagar por esto Olvídate de esa mierda de honor, Johnny En una semana estaré bebiendo tequila Y ya habré olvidado dónde encerré tu trasero Eso va para los dos No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo Porque no lo son A ellos no les agrada Cuando esto acabe Tus amigos eliminarán a los vaqueros Como si fueran un mal hábito, pendejo No seas estúpido ¿Me entiendes? El C4, Soul Úsalo para el tanque de Graves Como chingos, me acerco al tanque ¿Qué? Me acerco y le pongo X y ya está No, 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 no Lo todo es que ya no tengo blindaje Ok, esto es cuando pasen por aquí los detonan Necesito más de 4 Ya lo detonó 4 es potente, Sargento Oh, me disparó Eso no me lo esperaba Claro que sí Parece que los cazadores están siendo cazados ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque Aquí es donde entrenábamos Podemos usar muchas cosas El C4, Soul Úsalo para el tanque de Graves Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el doble chico clavo McTavish Sal de ahí y hablemos un rato ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra Juguemos a la puta guerra, muchachos Uno de ustedes, imbéciles Tiene que morir al último ¿Quién va a hacer? Vete a la mierda Graves Tiene que ser hasta la falta de respeto por la autoridad Me gusta esto de ti A ver, tengo que ingeniarmelo a ver si puedo matar a ese tanque Parece que los cazadores están siendo cazados ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque Aquí es donde entrenábamos Podemos usar muchas cosas El C4, Soul Úsalo para el tanque de Graves Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre chico clavo McTavish Sal de ahí y hablemos un rato ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra Juguemos a la puta guerra, muchachos A ver, a ver Lo que se me ocurre es Ah bueno, también puedo subir arriba de los techos y aventarle la del C4 por arriba No había pensado en eso ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque Aquí es donde entrenábamos Podemos usar muchas cosas El C4, Soul Úsalo para el tanque de Graves Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, McTavish Y ahí va, ahí va, ahí va Sal de ahí y hablemos un rato ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra Juguemos a la puta guerra, muchachos Ustedes imbéciles, tiene que morir al último ¿Quién va a ser? Vete a la mierda, Graves Tienes una sana falta de respeto por la autoridad, Soul Me gusta eso, Betty Eres un perro faldero Te pagan para romper las reglas Solo hay dos opciones aquí Abandonar o ganar Adivinen cuál elijo Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, Soul Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme Llevabas ese uniforme El uniforme me limitaba Me quité esa piel Ya tenemos la atención de Graves Como una maldita víbora Como un maldito soldado Este 4 es potente, Sergento Salvo Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad Eso es casi gracioso viniendo de ti Pero también recuerdo cuando era normal Buen efecto al objetivo Estás camino al infierno Te dije que te fueras a casa Pero no me escuchaste Vas a pagar por esto Olvídate de esa mierda de honor, Johnny En una semana estaré bebiendo tequila Y ya habré olvidado Eso va para los dos No pienses que los 1, 4, 1 Son tus amigos, Rodolfo Porque no lo son A ellos no les agrada Si eso acabe Tus amigos eliminarán a los vaqueros Como si fueran un mal hábito, pendejo No seas estúpido ¿Entiende? Ok Y tengo que subir Ponerle más E4 al tanque No necesito cuanto más le quede Ok Creo que ya no queda mucho C4 No, 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 no No, no, no No, no, no Aquí queda ese 4. No, 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 me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me mataron y ya había que abrir el tanque A ver si puedo No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo, porque no lo son, a ellos no les agrada Cuando esto acabe, tus amigos eliminarán a los vaqueros como si fueran un mal hábito, pendejo, no seas estúpido, ¿me entiende? Ok, aquí hay meses 4 Ok, me mataron A ver, esto ya duró demasiado Sí, gracioso, viniendo de ti, pero también recuerdo cuando era novato, fue de pecho a lo que digo Estás camino al infierno, te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste Vas a pagar por esto Olvídate de esa mierda de honor, Johnny, en una semana estaré bebiendo tequila y ya habré un cuidado para encerrar tu trasero Eso va para nosotros No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo, porque no lo son, a ellos no les agrada Cuando esto acabe, tus amigos eliminarán a los vaqueros como si fueran un mal hábito, pendejo, no seas estúpido, ¿me entiende? Ok, tengo que buscar munición Ok Y creo que estoy protegido Vamos a buscarme a C4 Ok Bien, bien, bien Necesito que se acerquen, necesito que se acerquen, perfecto Graves, escapa, hay que perseguirlo Oh, ya no me queda mucha munición Bueno, de vida andamos bien, pero de munición andamos mal Y de 12-4 Tengo que concentrarme a recuperar un poco de vida Hasta que venga Hasta que venga el tanque Bueno, no tanto Corre, cabrón Bueno, ya no tengo munición Vea señor, tengo munición Vea señor, tengo munición Ok, me está rodeando Graves Me está rodeando Graves Ok, ya no tengo que buscar el tanque y matarlo Bien Bien Uff, lo que me costó eso Pero ya está muerto Pero ya está muerto Lo logramos hermano Traes un arma a pelear con tanques Lo vencimos Excelente Bien Ok Ok Excelente Bien, un problema menos ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra Si te persigue la violencia a todas partes, me cae Yo no hice ningún trato contigo Fueron ellos Esa fue tu cagada precisamente ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, ah, no los conté Tengo gente que hace eso Ella miente ¿Dónde está Hasan? ¿Dónde está el otro misil? Chicago No Dije que revelaría dónde estaba No que lo detendría Hija de la chingada Les advertí que haría algo así Dirijo un negocio, señores Es crecer o morir Así funciona el mundo Tú sola te pones la soga al cuello No Se la estoy poniendo a Chicago Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo Pendejos, pa' afuera Por ahora Es tuya Pero volveremos Eso espero Andando A la chingada Ok 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 Sigue luchando por la causa, hermano Hasta el final, mi hermano Suerte, amigos Excelente Prost No te pierdas, carnal A huevo Jaja, huevo Ok 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 Tienes una empresa fantasma del cartel de las almas La policía Ok 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 El punto es matarlo El punto es matarlo, entonces H1 a comandante Bravo 6 El perímetro es seguro Tenemos una posible ubicación del contenedor avanzando ahora Pero bueno Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este episodio del día de hoy Espero que les esté gustando, ya creo que es lo último de matar a Hassan Nos vemos muchachos Cuídense, adiós Bye